La League Cup ya comenzó, y en el calendario no vemos programados los partidos del Club América. Y esto tiene una explicación, y es que el equipo de André Jardine tuvo la recompensa de saltarse la fase de grupos. Esto es porque fuimos campeones en el clausura 2024. Las águilas irán directo a 16 avos de final. Pero, ¿quién será su rival? Los de Coapa comenzarán su participación en la ronda de eliminación directa y esperarán al segundo lugar del Grupo Oeste 8, el cual saldrá entre Houston Dynamo, Real Salt Lake y el Atlas de Guadalajara. Este partido se jugará el 9 de agosto, en punto de las 10 de la mañana según la página oficial de la competencia. Sin embargo, el horario seguramente será modificado mientras se acerque la fecha del encuentro. Pero el bicampeón tendrá dos compromisos de carácter amistoso internacional frente a dos equipos de la Premier League inglesa. Chelsea y Aston Villa serán los rivales el próximo 30 de julio y el sábado 3 de agosto, respectivamente. El primero, ante los Blues, será en el estadio Mercedes-Benz de la ciudad de Atlanta. El segundo, ante el Villa, será en la ciudad de los vientos, concretamente en el Soldier Field, casa de los osos de Chicago de la NFL. Ambos encuentros amistosos los podrás ver por 2DN. Mientras que todos los partidos de la Leagues Cup serán transmitidos exclusivamente por Apple TV.